¡Muy buenos días amigos y amigas! ¿Cómo están todos? Nosotros ya nos despertamos, ya estamos tomándonos nuestros cafecitos, estamos decidiendo qué es lo que vamos a comer. No sabemos que vamos a desayunar todavía, así que andamos ahí decidiendo. Pero por mientras nos tomamos nuestro cafecito, ahora tengo a mi esposo aquí conmigo. Ya ven que teníamos días que no hacíamos ni un video ni nada. Hoy mi niña ya fue en la tos. ¿Estás bien? Sí. Ven a decir hola. Ven a decirles hola. Ahí viene. Hola. Anda toda griñudita de que el pines se levantó. Y les dice hola mis amigas, me estoy muriendo de tos. Hola mis amigas, es mi que haces esta tos. Ay, mi amigas. Le di un besito en la nariz. Pero bueno, anda todavía con la tos bien fuerte. Les digo, les dije el otro día, ¿qué fue? Antier, que ando peleando contra esa, lo que trae ella. Parece como que ando peleando y peleando. Y me tomé un emergency que viene siendo vitamina C. Y parece como que se me quitó, pero de repente como que otra vez me atacan los síntomas. Pero bueno, lo bueno es que mi cuerpo está peleando. Quiere decir que todavía tiene algo bueno ahí dentro, que todavía pelea los gérmenes y todos esos virus que hay. Pero pues bueno. Hoy amigas, estábamos aquí sentados y estábamos platicando y hoy él. Muchas veces los videos que les ponemos son como con... de cosas que empezamos a platicar. Como el día que les grabamos el video de echándonos de... sacando los trapitos al sol. Yo y mi hermano, ese día fue un video de que fui y lo visité. Sí, sí estaba ahí visitándolo. Empezamos a platicar de cositas de chiquitos. Estábamos risa y risa y de repente dijimos, ¿por qué no hacemos un video de eso? Y luego, luego nos pusimos a escribir pues a cosas de cada uno de nosotros. Y así fue como se dio el video. Cositas pues así que hemos hecho y de repente yo y él estamos hablando y luego decimos pues, ¿por qué no hacemos un video de esto? Tal vez a alguien le pueda servir. Ustedes bien saben que... ¿Qué traigo? ¿Un pelo? ¿Un bigote? ¿Una barba? Pues bueno, como ustedes saben, él no es el papá de mis dos hijos más grandes. Yo estuve casada antes que de él. No. No sabía él. ¿Creíste que eran tuyos, baby? Ya veo por qué me río como loca por las mensajas que dicen. A él le ha tocado criar a mi hijo Chai. ¿Cuántos años tenía Chai? Ocho. ¿Y Jonathan? Ocho. Estaba chiquito, ¿verdad? Sí, porque están como con cinco años de diferencia. Me tienen que estar recordando. A mí se me olvidan todos los días. Hasta mi edad. Le hago la tontita que ya no me acuerdo cuántos años tengo. I can't wait for another ten years. ¿Otros 10 años? Ya, no voy a saber nada. Me voy a perder aquí en la casa solita. No, si ya ven ustedes, ustedes que nos conocen a mí y a toda mi familia, se nos van las vacas cada ratito. Y especialmente a las mujeres. Como que tenemos tanto en la cabeza que cada rato se nos van las vacas y se nos olvida todo. Naomi es la que me recuerda de mis cumpleaños. Que me recuerda, no de mis cumpleaños. Cuando de repente alguien me pide mi número de teléfono, me trabo. Y Naomi es la que me da el número de teléfono. Naomi me dice, está bien, mami. I think that starts at your thirties. Yeah? Yeah, because it started with me lately. I'm at work and I'll be like, yeah, I'll do that. I completely forget. Dice, él de repente, él piensa que se le empiezan a olvidar las cosas a los 30 años porque dice que de repente ya se le empezaron a olvidar a las cosas que, que dice que va a hacer algo y completamente se le olvida lo que iba a hacer. Pero pues bueno, así es la vida, ¿verdad? Pues bueno, amigas, esta vez les queríamos platicar qué es, qué sugerencias hay para, porque yo sé que hay muchas familias mixtas por ahí fuera. ¿Qué sugerencias les podemos dar nosotros que hemos vivido el, el criar hijos que no son de él? Para los que apenas lo están haciendo, porque es bien difícil. Es bien difícil cuando los hijos son del mismo papá y de la misma mamá. Hay veces que hay desacuerdos y cosas así, así que es, yo digo que lo doble de difícil cuando es de una persona que, que una persona es el padrastro o la madrastra. Porque hay ciertas cosas donde chocan, donde no se entienden y es difícil porque, pues no es el papá biológico o la mamá biológica. Yo sé que muchas personas lo han hecho perfecto. A donde yo he escuchado otras familias que de repente dicen, no, no, eso no es mi hijo. Y me quedo yo, ¿qué? Si se mira como que la señora los trata como, como si fueran de ella, que, que hasta mamá le dicen y todo eso. Pero es que creo que, que son personas que tienen eso dentro de ellos. Él tiene un tío que su tío crió a tres de las hijas. Él no tiene hijos con la señora, pero tres de las hijas, pues las tres muchachas que tiene ella, yo creía que eran sus hijas. Hasta que un día me dijo él, no, no son hijas de él, son hijas de, de otro hombre. Yo nunca lo hubiera... Le da crédito a su tío porque su tío crió a sus tres muchachas. Entonces dice, un tiempo yo viví con ellos y mi tío las tiene tanta paciencia. Es tío político porque la tía, la, la tía es la verdadera tía de ella. Es la hermana de su mamá, pero el tío es el tío político. Y dice, es tan calmado, tan buen hombre que las cría y les ha tenido tanta paciencia y especialmente con tres hijas, imagínense, de tres mujeres. Que una, con una que yo tengo... Cuatro, pues sí, con su tía, ¿verdad? Cuatro mujeres, pero tres muchachitas, pues. Con una que yo tengo, es una loquera, una drama, es, son bien dramáticas, ¿verdad? Y aún imagínense, tres. Así que su tío dice, él ha tenido muchísima paciencia, ha sido muy bueno con las muchachas. Ellas las miro y le dicen, papá. ¿Verdad que le dicen papá? Papá, y se me hace como, wow. Que les digo, si yo no hubiera sabido que no era el papá de ellas, nunca, nunca me hubiera imaginado, pues, por el comportamiento de ellos. Ellas les dicen papá, él las trata como si fueran sus hijas, y ahora que tienen hijas ellas o hijos, trata a los niños como si fueran sus nietos. Así que muchas, muchas felicidades a los papás que han podido hacer y mamás que han podido hacer eso, porque es bien difícil. Nosotros ahorita lo estamos viviendo, estamos en una etapa diferente de cuando estábamos hace un tiempo atrás. Porque ahora los niños, acuérdense, ¿qué es lo que hacíamos nosotros de muchachos con nuestros papás? Y les respondíamos. Éramos buenos para responder, y si algo no nos parecía, luego, luego queríamos responderle a nuestros papás y empezar a, no, que yo pienso que yo no debería de hacer esto por esto y esto y esto. Y el otro día, en uno de los videos que les dije, les contamos y nos reímos de que mi mamá me dio una cachetada, porque así era yo. Me encantaba siempre poner mi punto, siempre poner, pues, decir qué es lo que siento, qué es lo que no me parece, qué es lo que sí me parece. Siempre he sido así que quiero platicar y quiero poner mi punto de vista en el problemita. Y él la mire que le dio risa porque creo que todavía soy igual. ¿Qué, babe? ¿Algo que decirte? No, para todo, para todo quieres decir. Es que le digo, eso es algo que tenemos las mujeres, pero bueno, no sé ustedes, pero yo tengo que, me gusta platicar. Y si miro un problema, me gusta arreglarlo y luego quiero hablar de ello. Y él es al contrario, él no quiere hablar del problema. Él prefiere mil veces no tocar el tema, ¿verdad? Y dice, déjame en paz por una hora o dos antes de querer platicar o arreglar el problema. Yo lo quiero arreglar inmediatamente, pero bueno, siempre ha sido así. Pues escribimos aquí algunas cositas que creemos que es lo que nos ha ayudado a nosotros o a él con la crianza de mis hijos o de nuestros hijos, pues se puede decir. Porque pues él es el que me está ayudando a criarlos, ¿verdad? A respetar uno al otro. Siempre tiene que haber respeto. Yo desde el principio les he dicho como a él, cuando de repente empiezan con jueguitos así como ya andarse tirando. Ya ven los hombres cómo se la pasan queriendo boxear y eso. Yo siempre los he calmado y les digo, cálmense, cálmense. Porque de repente alguien va a andar de mal humor y luego van a salir enojados. ¿Cierto o no? Sobios. ¿Y he estado en lo correcto, sí o no? Yes. ¿Verdad? Que de repente alguien no está de humor y de repente sí hay discusiones. Así que tienen que haber respeto primeramente cualquier otra cosa. Se tienen que respetar. Ellos eso hacían antes al principio. Se agarraban así y él quería juguetear con ellos. Es que los hombres, no entiendo. Los que tienen hijos y hijas se dan cuenta que los hombres siempre andan agarrados boxeándose y peleándose y jugueteando así como a golpes. Las mujeres se sientan y platican. Así que, y los míos, los dos chiquitos, los dos muchachitos, todo el tiempo se la pasan así. Así, luchitas, todo el tiempo. Y yo le decía, no juegues con ellos así. No juegues con ellos así. Tiene que haber respeto. Tú eres, está bien. Tú estás joven. Quieres juguetear con ellos así. Pero haber un día que no van a estar de acuerdo. Alguien no va a andar feliz. Alguien va a andar de mal humor y se va a hacer algún problema. Pues tanto y tanto él seguía haciéndolo porque él quería jugar con ellos como muchachitos. Hasta que de repente el mijo, el más grande, no andaba de humor de jugar. Y fue cuando hubo un desacuerdo. Se enojó mi niño y no quiso, le dijo a él que no quería jugar. Y él como que se sintió. Así que les dije, ya ven, por eso, por esta razón, es que yo les digo, no anden con jueguitos. Tú tienes que actuar como el hombre mayor de aquí de la casa. Y ellos son muchachitos. Así que déjalos que ellos hagan sus cosas. Tú compórtate como lo que eres. Así que es una de las cosas que yo digo, no se permita que se estén llevando como amiguitos. Porque de repente van a salir peleados. Es más como yo les digo a ellos, yo soy tu mamá, respétame. Si ocupas venir a hablar conmigo, ven y habla conmigo. Pero no te estés llevando, no te estés pasando la línea. No soy tu amiga. Soy tu amiga para que vengas y me confíes tus problemas cuando tengas problemas. Pero de ahí en más, compórtate bien. Trátame como tu mamá, respétame. Yo pienso que es lo mismo. Se aplica lo mismo para el padrastro y los hijastros. Pues bueno, tener calma. Porque hay veces cuando los hijos están tratando de expresar algo, uno lo toma mal como padres. Así que pienso que calmarte. Like, calm down when the kids are trying to say something and think about it before reacting. Como, esa es una cosa que él me ha dicho muchas veces. Cuando de repente los muchachitos tratan de decir algo o los niños tratan de decir algo y él lo malinterpreta. Y ya después cuando yo le trato de decir, esto fue lo que trataron de decir. Oh, se queda pensando, ok, yo lo malinterpreté. O ellos me malinterpretaron. Así que, igual como con padres y madres, tenemos que darnos una calma. Y antes de responderles a nuestros hijos, en vez de responder en coraje, debemos de pensar qué es lo que están tratando de decir. Examinar las palabras y luego ya responder a, o proseguir a responder pues. Pero esa es otra cosa. Que no se tomen todo a pecho. Hay veces que los muchachos están jugando. Hay veces que sus hijastros van a jugar. Hay veces que van a decir cosas, pero pues es nada más juego, ¿verdad? En veces, o hay veces nada más lo están haciendo para picarle los botoncitos a uno, pero uno tiene que entender. Son chiquillos, déjenlos. Nada más eso sí, que no se pasen de lanza si quieran faltarle el respeto a uno. Ahí no estoy de acuerdo yo en que los hijos anden faltando el respeto. Otra cosa que dijo él. Interaction. ¿Veis? Interaction. You got to find a way to interact with your stepchild. With your kids, it's natural. There's just a bond there already with your own child. With your stepchild, when you're going into a relationship, when they're kids, you have to try to understand the new children. The way they play around, the way they joke around, the way they communicate, the way they want to talk to you and the way you talk to them. A ver, pues lo que dice es de la interacción. Cuando él dice que cuando son tus hijos naturales, pues, o hijos de, pues tus hijos, hijos, la interacción es natural, pues, completamente natural. Cuando son tus hijastros, tienes que encontrar la manera de ver qué les gusta a ellos, cómo puedo yo formar parte de lo que ellos hacen. Como con mi niño chiquito, dice él, yo lo miraba que a mi niño chiquito le gusta el fútbol y eso. Así que él se salía para afuera a andar tirando la pelota con el niño y con mi sobrinito jugueteando ahí. Y con mi otro, el más grandecito, que le gustaban los juegos, de repente se ponían a jugar juegos juntos. Cositas así, pues, mirar qué es lo que les gusta a los niños y participar en lo que a ellos les gusta. Aunque ya cuando crecen más grandes, ya, pues, es diferente la interacción. Ya ven que cuando ya están de tamaño de teenagers o adolescentes, como que hacen a los padres a un lado, es igual con los, con los, con los, ¿cómo se dice? Con el padrastro, también nos hacen a un lado, ¿verdad? Se la pasan, pues, ya, ya con cosas de adolescentes. I know that they're teenagers, they kind of, like, separate a little bit more. Sí, así que ya. Es diferente la interacción. Como les digo, apenas estamos empezando nosotros esa fase, donde ya. One's like night, the other one's like day, so you gotta find a gray area. Dice, unos como noche y otros como día, así que tenemos que encontrar la área gris, donde podamos estar nosotros. A ver, esta es una bien importante, que yo le he dicho siempre a él. Cuando se compra algo en la casa, siempre se tiene que comprar, ¿qué? Comprar para todos. Cuando él compra algo aquí en la casa, que digamos que anda en el trabajo, y trae algo para su hija, siempre tiene que traer algo para mis hijos. Así que siempre eso ha sido una regla. Dice, ¿cómo se sentirían ustedes si está un grupo de 10 en la casa, y alguien llega y les trae cosas a cuatro, pero a seis de ustedes no les traen? Es lo mismo con los niños. Los hace sentir mal eso, que de repente vaya y no le traiga a su hija, pero a ellos, no le da al revés. Le traiga a su hija, pero a ellos no. Así que esa es una de las cosas que siempre hemos dicho. Siempre ha traído él para los míos y para ella. Cuando va y compra comida afuera, pues trae para mis hijos, y trae para su hija, y trae para todos. Siempre ha sido así. Y esa es una regla muy importante para no hacer sentir mal a los otros. Yo pienso que eso siempre nos ha funcionado muy, muy bien. Esa es otra cosa que yo siempre le recuerdo a él. Recuerda que siempre los niños están en esta situación, no porque ellos quieren, sino por algo que pasó entre los padres. Ellos no tienen culpa de nada. No tienen culpa de la situación en la que los ponemos nosotros. Le digo a él, si por ellos fuera, ellos estarían con su papá y su mamá, sería lo ideal. Pero no, se dio la situación de que están con un padrastro o una madrastra ahora. Así que siempre hay que recordar eso. Que los hijos están en esa situación, no porque ellos quieren. ¿Verdad? Dice, se sentiría mucho mejor hasta uno de adulto. El que su papá y su mamá estén juntos, uno quisiera que su mamá y su papá estuvieran juntos. A lo mejor lo está diciendo porque en la situación de él, su papá y su mamá no están juntos. Y se separaron ya ahora que ellos son adultos. Así que yo siento que él está hablando ahorita por experiencia propia. Pues que quisiera que su papá y su mamá estuvieran juntos todavía como adultos. Es lo que quieren ellos, pero pues no hay forma de hacer lo que pase. And I'm not trying to be mean. I don't know if my mom watches this or my dad does. But my mom is with somebody else. My dad was with somebody else. Would I want my mom and dad together? Yeah, I would. You know, even though it would exclude their significant others currently. But I would want my actual parents together because it would just feel better to go see them together and not separate. Lo que está diciendo dice, no sé si mi mamá y mi papá miran estos videos. Pero dice, y no tratando de serle, de faltarle el respeto con las personas que están ahorita. Pero dice, claro, como hijo yo quisiera que mi mamá y mi papá estuvieran juntos. Que ir a visitarlos juntos, que estuvieran en el mismo lugar. Le hace, pero pues no, no es posible. No hay forma de que eso pase. Dice, no, no está tratando de faltarle el respeto a las otras dos personas. Pero es lo ideal para los hijos, que el papá y la mamá estén juntos. Así que esa es una cosa que, si ustedes tienen hijastros, pues sí. Que si uno tiene hijastros o hijastras, que se den cuenta, que comprendan. Ellos no quieren estar en esa situación. Pero ya que fueron forzados, hay que tratar de entenderlos. Ellos están sufriendo al igual que cualquier persona estaría sufriendo si su papá y su mamá se separaran. Así que hay que tratar de comprender eso. Muy buen punto. Yo pienso eso. Otra cosa. Que ya ven siendo la última. Cuando se habla de nuestros hijos o los niños. Yo he mirado que él no dice sus hijos y mi hija. Siempre dice, cuando digamos que vamos con su familia, dice nuestros hijos o mis muchachos o algo así, dice. Pero hace un grupo, pues no separaciones. Porque yo siento que si ellos los escuchan, ellos siempre van a estar pensando que no, no somos parte de esto. Él no nos incluye. Pero yo pienso que siempre, esa es una de las cositas que me hace sentir a mí bien como mamá. Que de repente escucho cuando él dice, nuestros hijos o nuestros muchachos o our boys. You say our boys, ¿verdad? You say our kids. Nuestros muchachos o nuestros niños o lo que sea. Aunque ya uno ya está grandotote, pero de todas maneras lo incluye. Así que esa es otra cosa que yo pienso que ayuda al solo escucharlo. Que ellos escuchen que él les está hablando por como si fueran parte de la familia, de todo eso. Que sí son parte, pues una vez que ya está viviendo uno junto con todos ellos, ya es parte. Es un grupito. Así que que se hable en grupo. Es igual como en las relaciones. Cuando si de repente se escucha que el novio habla siempre o la novia en, yo voy a hacer, yo voy a hacer esto. Tengo planes de hacer esto, tengo planes de hacer esto otro. Pero nunca incluye a la novia o al novio. Eso dicen que es una, como se puede decir, una banderita roja de que esa relación no está sólida. Que la persona esa simplemente está pensando en yo, yo, yo. No está incluyendo a la otra persona. Así que es igual con los niños. Si los niños escuchan que ustedes siguen diciendo, mi hija, mi hija esto, en vez de nuestros hijos o nuestros muchachos, ellos no se van a sentir parte de ese grupo. No, 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 no puedes decir que son tus hijos ni tus hijos. Porque he estado en varias situaciones. Oh, ¿cuántos son tus hijos? Y yo diré 19 y 14 y 6 o 20 y 15 y 7 ahora. Y ellos van a ser, ¿cuántos son tus hijos? Y yo diré 19 y 15 años. Y yo diré 19 y 15 años para tenerlo. Así que si me preguntan, yo primero comienzo con, mi hija o mi hija. Y yo diré, ¿cuántos hijos tienes? Y siempre ocurre que ellos preguntan, ¿cuántos hijos? Y luego, una vez que yo digo la age, entonces tengo que explicar. Dice que en situaciones cuando de repente le preguntan a él en el trabajo. ¿Cuántos años tiene tu hijo, tus hijos? Y luego él les dice, pues tengo uno de 20, tengo uno de 15 y tengo una de 7. Y le dicen, wow, ¿cómo que de 20? Pues luego, ¿cuántos años tienes? Y dice, ya es cuando tengo que explicarles que dos no son de un previo matrimonio que tú tuviste. Y el resto, y la otra es mi niña. Dice, pero, pero sí, siempre empiezo con, con tengo esto y esto y esto. Dice, siempre me encuentro en la misma situación que tengo que explicarles. ¿Por qué tengo uno de, de esa edad? Dice, es lo mismo cuando digamos que andamos fuera los dos y de repente los niños de, escucha que los niños en el teléfono dicen, oh, mi papá y mi mamá. Y dice él, yo siento bonito porque como que me incluyeron en el grupo. Me, me incluyeron pues en parte como decir mi papá. Pues dice, siente él bonito el escuchar eso de, de la boca de ellos. Dice, es lo mismo para ellos. Si ellos escuchan que uno les habla como mis hijos o, o mis muchachos o lo que sea. Ah, se van a sentir bonito, van a sentir a gusto, van a sentirse parte de, de la familia. Así que amigas, estas son las cosas que nos han funcionado a nosotros. Yo siento que son algunas de las más importantes que, que hemos usado. Y les digo, siempre cada etapa, cada edad van a ser diferentes. Nosotros ahorita estamos pasando por esa etapa. Aunque siempre, yo he mantenido aquí en la casa, te tienen que respetar. Respétense, no quiero faltas de respeto. Si se vale, discutir, está bien. Si, si algo no les parece a uno y al otro, hay que presentarnos, hay que discutir la, la situación. Hay que hablar de ello y ya nos arreglamos. Ah, pero como quien dice, no, no faltas de respeto. Porque una vez que ya empiezan las faltas de respeto, ya, como quien dice, se echó a perder todo. Así que amigas, gracias por estar aquí con nosotros. Espero y a las que tengan familias mixtas o que de repente se encuentren en una situación así, pues que se, les ayude un poquito a esto. Y pues gracias por estar aquí con nosotros. Yes, thank you for being with us. Gracias por estar aquí, amiga. Los miramos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.